En primer lugar le llamamos a todo un enfermo y le llamamos a la ambulancia y no podíamos un cáncer rápido porque las vías eran más bien hecho mal. No sabía que me tocaba a mí hoy día ayer y que por las 11 o 12 me tocó y no sabía cómo puedo avanzar, caminar, también mi marido me trajo hasta ahí con la ambulancia. Estamos en la ambulancia y nos ayudaron. Tendieron ahí un doctor que les dije que yo les voy a ayudar de todo. ¿Cuál es la emergencia? Hola, buenas tardes. Oye, se puede la ambulancia ahí allá en Canahuacán y porque está una señora para dar la luz y no puede. Sí, puede ir la ambulancia, tengo la emergencia. Ya. ¿Cuántos años tiene la señora? Tiene 19 años. Está embarazada de dos bebés y ese no puede dar parto porque ahorita envejece, mi mamá me mandó, mi mamá y llama a la ambulancia. ¿Ya está con dolores? Sí, ya está con dolores. ¿Está sangrando tal vez? ¿Sabes que está sangrando? No, ya tiene doce bebés porque el doctor me dijeron que no puede dar parto, puede hacerse el saris, quizá con dolores y... Ya, ya mi señora, ¿está consciente? ¿Está consciente? ¿Está consciente? ¿Mande? Está consciente la chica, habla todo. Los bebés me ayudaron y no podía como coger también, no podía dejar avanzar. Mi marido también, como no sabía tanto, como primera vez que nos estamos reuniendo, no se sabe, tiene hijo. Y ya justamente lo parto, la mujercita primero. Y la segunda después, ya no tuvo el parto de la otra baroncita. Y estuvimos casi después de media hora, yo otro baroncito. Y ahora paso bien, como se esté felicitando, como ya me salieron los dos bebés. Y no tengo que hacer más. Y le agradezco muchísimo. Y le agradezco muchísimo a ellos que me ayudaron. A ver, tengo todo. Y... Y le agradezco muchísimo a ellos que me ayudaron 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 a ellos.